Bueno, lo venimos tratando todos los días, la situación de los docentes, el comienzo o no de las clases, en nada, una semana nada más, queda solamente entera la semana que viene y ya llegará por calendario el comienzo, el inicio del ciclo lectivo 2017. Para hablar del tema paritarias docentes y demás, está el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en línea, Marcelo Villegas. Villegas, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto saludarlo. Bueno, usted en estas últimas horas ha tenido manifestaciones e hizo alusión a las medidas de fuerza de los docentes, responsabilizando al secretario general de SUTEBA de alguna manera, Varadel, por no poder llegar a un acuerdo, manifestando desde el Ejecutivo que no van a hacer política con los chicos de rehenes. ¿Esa sigue siendo la postura? Sí, por supuesto, por supuesto, no le quepa ninguna duda. Nosotros hemos cumplido a cabalidad nuestra palabra con los docentes del año pasado, los hemos convocado a negociar de buena fe, hemos hecho una propuesta que fue transmitida en forma errónea, y MENDAS por parte de los gremios docentes. Y mientras estábamos ayer, justamente, en una reunión técnica, discutiendo, analizando la propuesta en sus detalles, a nivel granular, escuchando inquietudes, dudas, preguntas, Cetera, en el cual SUTEBA forma parte, y Varadel es uno de sus representantes gremiales, arteramente convoca un paro nacional para los días 6 y 7 de marzo, y un plan de lucha que tiene una continuación con la semana subsiguiente al que deberían empezar las clases, y una marcha más por abril, y una serie de cuestiones que están absolutamente un sinsentido, que ni los chicos, ni los docentes, ni las familias merecen. En los últimos 10 años, en la provincia de Buenos Aires, se perdieron 110 días de clases por paro. Eso es el 60% de un año lectivo. Eso no va más. Eso no puede ser más así. ¿Por qué transmitida de manera errónea, dice usted? Porque pusieron e instalaron MENDASmente, que habíamos puesto un techo del 18, que queríamos imponer un techo, y es MENDAS porque lo que nosotros proponemos es anticipar inflación, en primer lugar, no cuatro pagos trimestrales, sino anticipar inflación trimestralmente, con una referencia del 18%, pero también con una cláusula gatillo que opera en forma automática, porque si la inflación supera ese piso garantizado trimestral, el Estado se compromete a abonar la inflación real acumulada del periodo. Entonces, sabiendo que puede haber deslizamiento de inflación, sabiendo que todavía el comportamiento de los precios puede tener algún desliz, digamos, y para evitar lo que fue el año pasado, que todos corrimos un poco detrás de la inflación, lo que propusimos como un indecreíble, con una inflación en declinación, y basado en la buena fe, es un sistema que blinda absolutamente, en el buen sentido, el salario del docente. El salario le empata o le gana la inflación. Y lo que salieron a transmitir, en forma MENDAS, fue absolutamente casi lo contrario, que era una cláusula como el año pasado, que teóricamente no habíamos cumplido, que estábamos imponiendo un techo, en fin, toda una serie de cuestiones que han sido parte de los temas de tratamiento en los medios. Por eso, de cara a la sociedad, y de cara a nuestra responsabilidad como gobierno, con la gobernadora María Eugenia Vidal, decidimos convocar a una mesa técnica, explicar nuevamente esto, estamos hablando con docentes, o sea que no es un problema entenderlas, pero, no obstante eso, digamos, volver a escucharlos, y buscar entender también, de una mejor forma y en una mesa, no a través de los medios, sus inquietudes respecto de esto. Mientras estábamos en esa mesa, CETER a nivel nacional decreta un paro, con una absoluta intencionalidad política, y deja sin clase, en la provincia de Buenos Aires, solamente a casi 4 millones de chicos. Ministro, buen día, Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, sí, 4.100.000 alumnos, es la segunda comunidad educativa, después de la de San Pablo, más importante en toda América Latina. Lo concreto es que, así como están las cosas, uno está advirtiendo que el 6 va a haber paro, el 7 va a haber paro, y va a haber movilización de los docentes, y después vendrá el miércoles 8, y para llegar a esa fecha, uno imagina que tanto los docentes como ustedes en la mesa de paritaria, seguramente van a tener algún otro acercamiento, o hasta después de la medida de fuerza no va a haber ningún otro encuentro. Nosotros vamos a seguir trabajando para construir una solución. Esa solución no puede implicar dejar las cosas como están. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, yo lo decía hace un ratito, en 10 años perdió 110 días de clase, ese es el 60% de un año lectivo, no se compare con Suecia, con Dinamarca, con Noruega, compare con nuestros vecinos chilenos o uruguayos, y esos 110 días nuestros chicos no los recuperaron más. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, tal cual fue parido durante los últimos 20 años, en los cuales una buena parte, Roberto Varadel y otros, los pedido Roberto Varadel porque él es el que se presenta como mayor protagonismo en estos temas, ha sido protagonista principal de este modelo educativo, porque ha negociado con todos los gobiernos. Entonces, dice estar orgulloso del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, pero por otro lado lo critica y dice que está todo mal. Esa ambigüedad también se lleva al terreno de las negociaciones. Entonces, este sistema educativo que no funciona, que no prepara para nada y que está lleno de falencias, que es el segundo después de San Pablo, como usted bien menciona, es el que nosotros tenemos responsabilidad en causar, porque en la agenda de la gobernadora María Eugenia Vidal la educación está al tope. Entonces hay que hacer las cosas bien. Tenemos que terminar con este esquema de negociaciones bajo coacción con un plazo fijo de inicio de clases. Lo que han buscado es nacionalizar un conflicto porque es indefendible ir a un paro en la provincia y en muchas otras provincias. Entonces nacionalizan un paro, nacionalizan un conflicto para ir a un paro que tiene obviamente características políticas. Porque Varadel desde diciembre que viene diciendo que si las clases no arrancan, es culpa de la gobernadora. Nosotros el año pasado tuvimos 13 reuniones paritarias. Diálogo absoluto. Por cada reunión paritaria usted tiene que calcular que hay 3 o 4 preparatorias o posteriores. Y el ministro de Educación, ni le digo, debe haber pasado más tiempo con los representantes gremiales y con sus propias familias. Entonces, llegó el momento de decir, ¿sabe qué? Es posible que tengamos un conflicto. Es posible que tengamos un conflicto que sea agudo. Pero cambiar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y ponerlo en la senda. De que deje de expulsar chicos hacia el sector privado. Y nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que hacer crecer la educación pública, que fue orgullo y que fue base de la consolidación de un país como el nuestro. Lo tenemos que hacer crecer en serio. Y adicionalmente a eso, de hacerla crecer, le tenemos que dar calidad. Y con 110 días de paro en 10 años, y con microparo todo el tiempo, y no discutiendo los temas de fondo que hacen al sistema, la cosa no la vamos a lograr. Porque los chicos que quedan en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires son rehenes de un sistema que no los prepara para nada. ¿Sabe qué va a pasar el 6 de marzo? La inmensa mayoría de las escuelas privadas del país van a arrancar las clases. Muchos de los países de la región van a arrancar las clases. Sin embargo, muchos millones de chicos argentinos no van a arrancar las clases. Yo tengo una opinión formada hace muchísimos años con respecto al tema de la coparticipación. Y lo he repetido a muchos dirigentes de distintas distracciones. Creo que la última vez que hablé del tema lo hice con Jorge Macri. Acá hace dos, tres semanas que estuvo sentado aquí en este micrófono y compartía totalmente la postura con relación a los puntos de coparticipación que perdió la provincia de Buenos Aires. Que ahora de alguna manera se recuperaron en estos fondos que trasladaron aportes del Tesoro Nacional. Pero digo que en una rediscusión de una ley de coparticipación federal debería también incluirse la discusión de la ley de financiamiento educativo. Creo que vamos a estar en un país verdaderamente federal. Cuando un docente de Formosa gane lo mismo que un docente de Tierra del Fuego, un docente de la provincia de Buenos Aires o un docente de Neuquén. El bancario, lo dije hoy a la mañana, el bancario que entra a trabajar hoy como administrativo uno gana 25.500 pesos. Está bien, los bancos llevaron 62.000 millones de mangos el año pasado de ganancia. Lo cierto es que cuando haya una coparticipación como corresponde, rediscutida en nuestro país, seguramente cada una de las provincias va a poder también discutir en el Consejo Federal de Educación lo que corresponde junto al resto de los gremios docentes. Esta es mi opinión. Sí, sí, y yo la respeto, la comparto. La ley de financiamiento educativo en su espíritu inicial tuvo ese objetivo. Después diferentes presidentes o ejecutivos nacionales utilizaron esa ley para tener un protagonismo, una paritaria nacional que en realidad no es tal, porque la nación no tiene una sola escuela y no paga un solo sueldo docente. El año pasado el ministro Bullrich hizo una excelentísima tarea cuando logró establecer un parámetro de ajuste del mínimo para todas las jurisdicciones, que tiene que estar por arriba de un 20%, siempre por arriba del salario mínimo vital y móvil. Ahí se agotó la discusión salarial que podría haber dado origen a una supuesta paritaria. Sí, el Ministerio de Nación, como autoría de aplicación de esa ley, tiene otras facultades que tienen que ver con calidad educativa a nivel nacional y todo ese tipo de cuestiones que son cuestiones originarias de Nación. En la provincia no había y no existe ninguna causa que justifique que en medio de negociaciones y de discusiones que estábamos teniendo, se torpedee cualquier posibilidad de diálogo y se nos imponga un paro. Así que nada, nosotros, como le decía María Eugenia Vidal y su equipo, vamos a trabajar hasta el último minuto, vamos a poner el cuero en esto, para construir alternativas y soluciones. Aún sabiendo que este es un paro político y que van a hacer oídos sordos, pero nosotros necesitamos mostrarle a la sociedad, nosotros queremos hablarle al maestro, nosotros respetamos al maestro, digamos, todos hemos sido formados en nuestra vida y todos sabemos lo que significa un maestro. Un maestro se hace cargo de los chicos, un maestro les enseña las cosas a nuestros hijos que a veces nosotros no tenemos ni la paciencia ni los conocimientos, un maestro nos deslumbra con la paciencia que tiene para manejar grupos de chicos que nosotros no podríamos manejar, un maestro se hace cargo de las situaciones a veces familiares y sociales de los chicos, los maestros y directores de la provincia de Buenos Aires tienen que agregar por chicos que están judicializados, los maestros de la provincia de Buenos Aires fueron testigos pasivos del deterioro y más que pasivos, testigos imposibilitados de acción o de accionar en contra del deterioro gradual paulatino y el saqueo de los comedores escolares, de la calidad en la comida, del desmanejo en los presupuestos y en las contrataciones. Los maestros saben de lo que hablamos. Nosotros vamos a dejar lo mejor nuestro para que podamos empezar las clases. Si las clases no comienzan, vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, utilizaremos los medios legales que correspondan. Pero también tenemos que garantizar, y esto es lo que tienen que decir los docentes, que se comprometen a garantizar la libertad de trabajo también de aquel que no quiera adherir a una medida. Porque muchos maestros y muchos directores lo que nos dicen es, cuando hay un paro, el que viene a trabajar lo aprietan. Y estamos hablando de docentes con docentes. No estamos hablando de otras áreas donde uno puede pensar que, bueno, la rudeza es parte del paisaje. Tienen que garantizar la libertad de trabajo también. Se tienen que hacer responsables frente a la sociedad. Tomaron una decisión, se tienen que hacer responsables ahora. Bueno, y ahora Villegas de cara de... Ay, se interrumpió la comunicación, se cortó. Ay, qué pena. Bueno, porque justamente eso le quería decir, ¿no? Queda muy poquito, una semana nada más. Y en esta semana, ¿qué debería ocurrir, Daniel? Eso es lo que le quería preguntar. Porque evidentemente él manifiesta su respeto para con la profesión, para con los docentes en sí. Pero claro, lamentablemente, desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y también a nivel nación, no se puede negociar con cada maestro individualmente. Y evidentemente son justamente los representantes de cada gremio los que deben ir y vogar justamente y luchar por los derechos de todo ese universo de docentes. Y son los que bajan luego la información. ¿Lo tengo en línea, Sabi? ¿Llegas de vuelta? ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ah, ahí está. Bueno. ¿A dónde quedamos? No, no. Justo usted había hecho un punto y yo le iba a hacer una última pregunta, pero no quería que se cortara de esta manera. Decía esto, que queda muy poquito, ¿no? Una semana. Me pregunto entonces, ¿cómo va a ser el transcurrir de esta semana? Para tratar de justamente sentarse en la mesa chica a hablar con los referentes de cada uno de los gremios, porque a fin de cuentas y escuchando atentamente lo que usted señala y su respeto para con la profesión, para con el docente en sí, es muy difícil. No se puede hablar con cada docente individualmente. Y son justamente aquellos que representan cada gremio los que deben sentarse a dialogar con ustedes, que son los funcionarios de la provincia, para después bajar esa información al gremio, al conjunto de docentes que trabajan para cada gremio, ¿no? Entonces, en esta semana, ¿cómo se plantean las discusiones? Las discusiones en el buen término, ¿no? En la discusión de ir por la mala palabra. Las negociaciones. Las negociaciones, exactamente. ¿Cómo se van a plantear? Para tratar de llegar a un acuerdo finalmente entre las partes. A nosotros nos queda, digamos, es mucho tiempo para anunciar un paro, pero también nos queda mucho tiempo. Para mí son 8 por 24, lo que nos queda 8 días por 24 horas para trabajar hora a hora para que esto se solucione. Para que se solucione con la verdad arriba de la mesa. Y no para lograr un objetivo que nos deje en el mismo lugar. Sí, para avanzar. Así que vamos a trabajar, todo el equipo que está trabajando a full, tanto en el Ministerio de Economía, nosotros en Trabajo, Educación y Hablar, y todos nuestros equipos técnicos. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir convocando, vamos a seguir trabajando, pero con la verdad arriba de la mesa, y con la sociedad, con los ojos bien abiertos, mirando quién es quién en esta discusión y quién hace qué. Nosotros no desconocemos en absoluto ninguno de los problemas que los docentes padecen, los maestros. Lo que no podemos permitir es que esos temas que son parte de agenda, y a los cuales vamos intentando dar soluciones, sean blandidos como banderas para generar un paro que tiene una clara intencionalidad política de atorar a un gobierno que está cambiando un contexto de país, que iba hacia Venezuela, y pido perdón a los venezolanos que son buena gente, pero todos sabemos a qué nos referimos, y eso no se hace un día para el otro. Se quiere atorar a un gobierno en un año electoral. Cuando ustedes miran el comportamiento en la provincia de Buenos Aires de Suteba en materia de paros, usted va a ver que en los años electorales, cuando había gobierno que coinciden con sus ideas, no hubo paros. Y los 17 días de paro a Scioli fueron hasta que Scioli se decidió a ser candidato de Frente para Victoria y a acatar lo que se le dijera. En 2015 no hubo un solo paro. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que mirar los argentinos. Yo y ustedes somos ciudadanos de a pie, más allá de las responsabilidades que tenemos. Nuestros conciudadanos también. La gente sabe de lo que estamos hablando. La gente sabe quién es quién. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tomar como responsabilidad, seguir adelante con las negociaciones, pero con la verdad y transparencia arriba de la mesa. No con eslogans ni tergiversando las cosas. Es lo que hemos recibido del otro lado. Y ahora, obviamente, es claro por qué Varadel en noviembre decía, o en diciembre, si las clases no arrancan es culpa de la gobernadora, por qué tergiversaron la versión sobre la paritaria que hemos propuesto, y por qué ayer en medio de una reunión decretan un paro en forma casi artera, diría. Marcelo Villegas, muchas gracias por su tiempo. Bueno, les agradezco a ustedes y que tengan un lindo día allí en Varadel. Lo mismo, buen fin de semana largo. Muchas gracias.